Hola a todos. Comenzamos con un nuevo video. Bienvenidos a Inglés desde cero. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con personal pronouns. Personal pronouns. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos personal pronouns en inglés que debemos de saber? Y que de alguna manera sí son muy importantes porque nos van a ayudar sobre todo a expresarnos de forma más específica sin la necesidad de tener que utilizar nuestros sustantivos, en este caso sustantivos propios, o artículos más sustantivos. Entonces, de alguna manera los personal pronouns nos sirven para acortar oraciones. Ese sería como el punto número uno, ¿no? Los personal pronouns o pronombres personales nos sirven para acortar información. ¿Pero cuáles son esos personal pronouns? Bien, para poder ir incrementando lo que sabemos hasta el día de hoy, o los que estamos desde cero. Vamos a empezar a conocer cuáles son esos personal pronouns. El primer personal pronoun es I. Al español es yo. El siguiente personal pronoun is you. Significa tú. El siguiente he. Pero no lo vamos a pronunciar con J, sino lo vamos a tratar de reproducir con la garganta, con el aire que sale de nuestra garganta. He significa él. Él. Disculpenme, disculpenme. Él. ¿De acuerdo? Tenemos she. Ella. It. En el caso de it, al español no tenemos algo como muy concreto. ¿De acuerdo? Como muy exactito para el pronombre personal it, o personal pronoun it. Pero lo vamos a traducir como esto. O como esta. ¿De acuerdo? Siempre y cuando hablemos de objetos. Objetos. Hablemos de cosas. Animales. Pero aquí sí vamos a hacer una aclaración rapidísima. En esta parte nos referimos a objetos, cosas o animales en singular. O sea, cuando hablamos solamente de una sola cosa. ¿De acuerdo? En singular. Entonces, quiere decir que it puede ser cualquier cosa en singular. ¿Sí? Ahora les voy a dar unos ejemplos de cómo vamos a utilizar nuestra información. ¿De acuerdo? El siguiente es we, nosotros, o nosotras. El siguiente es you. Que you, en el caso de la primera parte, aquí tengo el primer you. ¿Sí? Que es en singular, you. Y el siguiente you. ¿Cómo diferenciamos nosotros entre el primero y el segundo? Es que, en realidad, aquí lo importante va a ser el contexto. O sea, la situación. Si estamos hablando, si tenemos una conversación cara a cara con una persona y decimos you, se refiere tú. ¿Sí? Pero si enfrente de nosotros hay dos o más personas y decimos you y no señalamos a alguien específico, nos referimos a ustedes. Entonces, la diferencia entre you singular y you plural sería nuestra situación o nuestro contexto en el que empleemos o vayamos a emplear este pronombre personal. Entonces, ustedes, ustedes, ¿de acuerdo? Y por último tenemos they, que significa ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestros personal pronouns. Lo importante aquí sería saber cómo funcionan y cómo se pronuncian, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con la primera parte. Entonces, I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, esto, esta, we, nosotros, o, nosotras, you, ustedes, they, ellos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? En el caso de, comenzamos con el primero, we start with the first one. I am Carlos, ¿no? Yo soy Carlos. En el caso de nuestro pronombre personal I no hay tanto problema porque de alguna forma siempre se refiere a nosotros. Si ahí no hay mucho que hacer, siempre I, ¿no? So, I have two brothers, volvemos a utilizar I, ¿de acuerdo? Y en realidad se refiere siempre a nosotros. Aquí no hay nada que modificar porque realmente nos referimos a nosotros. En el caso de you, ¿sí? Tú, podemos describir a una segunda persona sin la necesidad de utilizar su nombre. ¿Podemos o no utilizarlo? Sí, sí se puede. De hecho, ya la circunstancia, el contexto, créanme que sí se va a poder, créanme que sí es posible utilizar el nombre más el pronombre personal o el personal premium. Sí, sí se puede. Pero lo vamos a hacer de esta manera nada más, ¿de acuerdo? You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. You are my best friend. Estamos utilizando el pronombre you. ¿De acuerdo? You are my best friend. Quiere decir, tú eres mi mejor amigo. You are my best friend. Bien, ahorita no nos vamos a enfocar tanto en lo que quiere decir cada parte de la oración, sino simplemente cuáles son esos personal pronouns. Entonces, podemos utilizarlo, recuerden, en cualquier momento, ¿sí? Para señalar personas, para de alguna manera, pues hablar con una segunda persona, ¿de acuerdo? El siguiente personal pronoun, he, recuerden que significa él, pero vamos a utilizarlo primero con un nombre, Roberto is my mate. Roberto es mi compañero. Pero, por ejemplo, si yo no quiero decir el nombre de mi compañero, pero la persona de la que estamos hablando está dentro de nuestra conversación, ¿sí? Dentro de lo que sabemos que está pasando, ¿sí? Dentro del contexto. Entonces, no es necesario decir, Roberto, decimos, he is my mate. ¿De acuerdo? Nos referimos en he, ¿sí? Nos referimos a él. ¿De acuerdo? Él es mi compañero. He is my mate. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero utilizar el nombre, pero utilizo el personal pronoun o el pronombre personal? No afecta. No, el absoluto no afecta. Pero aquí es muy importante señalar de quién estamos hablando. He is my mate. Si Roberto no estuviera con nosotros, ¿no? Estuviera a lo mejor en otro lugar. Entonces, sí va a ser importante decir el nombre. Pero si la persona está con nosotros y la podemos señalar para indicar de quién estamos hablando, entonces sí podemos utilizar he is my mate. Porque sabemos entonces de quién estamos hablando. Ahora, tengamos mucho cuidado al momento de señalar. Este es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal en inglés sí es muy importante. Porque hay palabras como los personal pronouns, tanto en español como en inglés, que sí vamos a tener que señalar lo que nos estamos refiriendo o de quién estamos hablando. Entonces, pero seamos un poquito cuidadosos en esa parte para no cometer alguna falta de respeto. ¿De acuerdo? El siguiente es Rachel is my sister. Pasa lo mismo que con el ejemplo anterior. She is my sister. Ella es mi hermana. She is my sister. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte estamos sustituyendo nombres por pronombres. Entonces, recuerden que si es posible, siempre y cuando sepamos de quién estamos hablando. Hace rato les hablaba del pronombre personal it. It is my chair. Esta es mi silla. It is my chair. De alguna forma, aquí, it, it en este caso, se refiere a algo. ¿Sí? It is my chair. It en este caso se va a referir al objeto que estamos señalando. Esa es la parte importante. It is my chair. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no utilizo la palabra it? Y solamente digo my chair, mi silla. Entonces, quiere decir que no estoy señalando algo específico. My chair. Puede ser cualquiera. Pero si yo toco una, una de esas sillas, digo it is my chair. Entonces, me refiero a ese objeto en especial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos utilizarlo de esta manera. It is my chair. O podemos decir the car is red. Y sustituir the car por it is red. Aquí tenemos, entonces, dos formas de utilizar el pronombre it. The car is red. It is red. Noten que en el ejemplo it is red, no estoy utilizando, ¿Sí? No estoy utilizando de. Porque en este caso sustituí the car, ¿sí? En este caso el sujeto de la oración por un solo pronombre personal. Entonces, quiere decir que sí es posible hacer esa combinación. ¿De acuerdo? Sí podemos sustituirlo, perdón. The car is red por it is red. Lo importante en este ejemplo es que nosotros tomemos en cuenta que para esto es importante una pregunta, ¿no? Por ejemplo, what color is the car? What color is the car? The car is red. ¿Sí? Aquí podemos utilizar entonces, les voy a borrar esta parte. Una pregunta es importantísima. What color is the car? En esta pregunta, ya nosotros utilizamos algo que se llama una pregunta para obtener información específica. ¿Sí? What color is the car? The car is red. It is red. ¿Cuál de las dos respuestas es correcta? La opción uno, the option number one, or the option number two. Ambas son correctas. Solamente que una, la primera, es decir, the option number one, se refiere a lo que estamos hablando de forma general. O sea, repetimos otra vez el sujeto de la oración. Y en la segunda, estamos utilizando un pronombre personal para sustituir al sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Bueno, en la siguiente parte tenemos el pronombre personal we, que significa nosotros. Vamos a colocarlo aquí, we. ¿Cómo podemos utilizar we en una oración? Bueno, lo vamos a usar de esta manera. Peter and I are cousins. ¿Sí? Peter y yo somos primos. Peter and I are cousins. Recuerden que el orden es igualmente en español. Primero se coloca la persona de la que estamos hablando, Peter and I. Y después, si nosotros queremos hacer la sustitución, por ejemplo, de todo el sujeto, más bien en este caso, de las personas a las que nos estamos refiriendo, Peter and I, que son el sujeto de la oración, Peter and I, sí se puede hacer, y recuerden que lo podemos cambiar por el pronombre personal we. Aquí está we, ¿verdad? We are cousins. Somos primos. Nosotros somos primos. Entonces, en realidad significa lo mismo. Pero, al igual que en el ejemplo de What color is the car? Siempre va a ser importante tener una pregunta que nos genere más información para poder responder de esta manera. ¿Sí? Aquí solamente lo vamos a hacer como oraciones, lo vamos a hacer solamente como un ejemplo, y más adelante les voy a mostrar cómo hacer, cómo responder preguntas utilizando pronombres personales o la forma completa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente parte que es, vamos a utilizar otro nombre, en este caso, Mónica and you are my neighbors. Mónica y tú son mis vecinas. ¿Cómo sustituimos entonces toda esta parte de la oración? Mónica and I and you, perdón, Mónica and you, ¿cómo sustituimos toda esta parte todo este sujeto con un pronombre personal? Recuerden que tenemos un pronombre personal para cada cosa. En este caso vamos a utilizar you are my neighbors. Ustedes you are my neighbors. Ustedes son mis vecinas. You are my neighbors. Quiere decir que estamos hablando de dos personas que están con nosotros al momento de nosotros proporcionar esa información. Por eso podemos decir ustedes, en comparación de you are my best friend, que es el ejemplo número dos de lo que les acabo de explicar de los personal pronouns, you are my best friend, ahí hablamos solamente con una persona en frente. Puede haber más, sí, pero nos referimos a una en especial. En el caso de este ejemplo de you are my neighbors, me refiero a ustedes dos porque estoy mencionando Mónica and you. Porque realmente ese sería nuestro contexto. Sabemos que estamos hablando con Mónica y con alguna otra persona. Por eso podemos sustituirlo por you are my neighbors. Y por último vamos a utilizar Harry Harry and Joe are in the house. Harry and Joe are in the house. Aquí por ejemplo hablamos de dos personas diferentes, son el sujeto de la oración. Aquí en esta parte podemos sustituir también a esas personas utilizando otro pronombre personal que en este caso sería they they are in the house. ¿Sí? Decimos Harry and Joe are in the house. Harry y Joe están en la casa o simplemente ellos están en la casa. Para esto recuerden que también es importante una pregunta. En todos los ejemplos más bien es importante una pregunta para poder responder de forma abreviada o corta. Entonces le vamos a llamar respuestas largas u oraciones largas u oraciones cortas. Ambas son lo mismo, quieren decir lo mismo, pero algunas son más prácticas que las otras. ¿De acuerdo? Y por último les voy a colocar este ejemplo para que ustedes vean cómo utilizar el plural de los objetos. ¿Sí? Por ejemplo the kids are in the classroom. The kids are in the classroom. El sujeto de la oración no, perdón. En este caso the kids are in the classroom. ¿Sí? The kids are. Estoy utilizando una palabra en plural. ¿Sí? Un sustantivo en plural que es the kids. De igual manera nos referimos a un grupo de personas. ¿También se puede sustituir? Sí, también se puede sustituir y de igual manera they are in the classroom. Bueno, aquí está una vez más el ejemplo they are in the classroom. Ahora, recuerden que en esta parte estamos hablando de muchas personas. They are in the classroom. Entonces sustituimos the kids por they are in the classroom. ¿De acuerdo? Bueno, entonces última parte vamos a repetir nuestros personal pronouns. Repitan después de mí. I you he she it we you and they Esos son nuestros personal pronouns en inglés. Ya les dejé ahí algunos ejemplos de cómo lo pueden utilizar. Y en el siguiente video ya les mostraré un poquito más específico qué podemos hacer con esos personal pronouns. Por ahora repasen esto este tema personal pronouns se lo repito una vez más I you he she it we you and they Pues muchísimas gracias por ver este video y nos vemos pronto. Saludos.